Mi gente bella, bienvenidos a Es Otro Show. ¿Qué significa esta vaina? Más de lo mismo, vamos a hablar, vamos a reírnos, vamos a ponernos tristes, vamos a divertirnos. Lo mismo que pasa en todos los shows, pero ahora conmigo. Recuerden que esto es Mi Gente 3.0, para que estén en la jugada, arroba Mi Gente 3.0. Recuerden que estamos en 14 países, para que no se pierdan de absolutamente nada, ni de nadie, porque aquí vienen unos invitados increíbles como hoy. Tenemos a una mujer espectacular, guapisísísísima, con un bozarrón increíble, muy talentosa, muy querida por todos los colombianos. Con ustedes, Adriana Botina. Gracias. Bueno, mi querida Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí hoy? Bien, pues como en mi casa, ¿sabes? Está muy lindo el set, además, felicitaciones. Muy rico. Ah, bueno, bienvenida. Este sillón es todo... Mira, tú sabes cómo es el dicho del amarillo. A ver, ¿qué dicen? El que se viste de amarillo... A su belleza se atiende. Y te ves espectacular en esa vaina. Entonces acomodémonos más. Ese sillón amarillo está en la re... ¡Oh, carajo! ¿Qué? Así me encanta, así me encanta. Bueno, mi querida Adriana, oye, lo del bozarrón no es mamando gallo. Tienes tremenda voz, bien fuerte, bien bonita. Pero cuéntame, ¿qué fue primero? Eso de... ¿qué se te dio primero? ¿La actuación, la cantada? ¿Qué fue primero? Pues es que yo soy de Palmira Valle. Me crié en un hogar musical netamente. Mi papá tocaba el piano, el acordeón. Entonces toda la vida me la pasé cantando. Siempre quise actuar, pero era muy tímida. Cuando yo digo que era tímida es que de verdad me daba pena todo. Pero mi papá, aparte de ser músico, era humorista. Entonces prácticamente un día dijo, no, 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 usted tiene que salir y me tiene que decir esto y esto y esto y esto. Y él, de acuerdo a lo que yo respondía, él hablaba. Y ya ese día me dio miedo y me empujó. Se le dio cinco y me empujó. Que salga y diga y ¡pum! me empujó. Desde ese día, pues ya con nervios o sin nervios salgo. Ya, así. Entonces, con los años llegué aquí a Bogotá y alguna vez me dijeron que sí quería actuar porque necesitaban una cantante que actuara para un proyecto en especial. Y eso sí, como que se me salió el paisa de mi abuela, revuelto con mi bayuno. Entonces yo dije, pues no tengo ni idea, pero sí, hágale, sí, yo puedo. Y empecé a hacer cositas en televisión muchísimos años de personajes que cantaban. Ah, pero mira eso, qué interesante. Y lo de ponerte así de guapísima, ¿eso fue desde siempre? ¿Es de ahora? ¿Es de cuándo? Yo toda la vida hice bicicleta cuando estaba peladita. Después, en una época me dio por hacer pesas. Entonces fui muy aficional al gimnasio muchos años. Ya cuando me tocó esa parte de ser como mamá, se me olvidó tanto bicicleta como gimnasio. Entonces es como que en una época de la vida no me puse las pilas. Y en pandemia otra vez agarré la bicicleta y fue como volver a ser yo en ese sentido y ahorita ando por todos lados, por todas las montañas aledañas a Chía. O sea, estamos refines entonces, estamos en la jugada. Trato, trato, trato. Porque también me gusta la empanadita, la arepa que me voy encontrando en el camino. Ese es el problema de andar en bicicleta por todos lados. Llegan hasta la montaña para que la recompensa sea una empanada con buen picante. Sí, me encanta, me encanta. Y una avenita. Pues hay lugares más light, ¿no? Hay unos donde hay el juguito de zanahoria con naranja y uno dice, ay no, hoy estoy muy light. Y alguien dice, un empanado. Y yo, ay no, dame esa empanada. Y bueno, ahí compenso. Oye, Adri, pero nosotros te recordamos mucho por novelas muy bacanas. Dime cuál es la que más recuerdas así con muchísimo cariño que tú digas, esta novela lo fue todo para mí. Bueno, indudablemente una que protagonicé, que fue Nadie es eterno en el mundo, como Wendy Jiménez. Obviamente esta novela sí me cambió muchas cosas porque antes de llegar a esta novela llevaba 14 años haciendo novelas. Pero eran proyectos que no eran muy importantes o papeles como secundarios o cosas que fueron fuera de Colombia que en ese momento no se vieron acá, entonces pues nadie las vio. Mucha gente pensó que cuando hice esta novela pues que era la primera vez que actuaba o que habían agarrado a una mujer que cantaba música popular y la habían metido a una novela porque sí. Pensaban, el nuevo talento colombiano. Exactamente. Mucha gente me conoció allí. Entonces llegó de una u otra manera, así en frío, a la música popular y seguí con la música popular a partir de ese momento porque antes de eso, es que siempre me gustaba mucho el pop y el rock, entonces yo hacía discos de pop y rock, obviamente. Y qué rockcito, rockcito suave, rock pop o eras así pesadita. Me gustaba de todo, pero obviamente hacía pop rock que era pop, pero le podía meter bastante rockcito porque siempre me gustaba mucho el power en el escenario, entonces siempre rockeaba, rockeaba así. Ah, bueno, es que eso le daba a uno seguridad en el escenario, como que me voy a meter aquí a tocar y voy a cantar. Claro. Y ¿sabes qué era lo otro que te iba a decir? Está guapísima. Ay, gracias. Pero ven acá, no se vayan a poner celosos, préstamela un momentito. Es mi programa, puedo coquetearle un rato, hablar cositas. Claro, sí. Que no me voy a ganar yo un problema aquí ahora. Ahí pana todo bien. Vamos a cogerla suave, vale. Esto aquí es un préstamo chévere. Un ratico. Bueno, eso, un ratico que vamos a aprovechar y vamos a pasarla súper bien. Ari, pero bueno, cuéntame una cosita. A mí me contaron por ahí que también tienes tu cuestión de tu escuela de talentos. ¿Cómo te va con eso? Eso me parece muy chévere. Eso es algo muy lindo que fui encontrando en el camino. Imagínate que a raíz de que siempre estaba actuando y cantando, llegué a los musicales, al teatro musical hace más de 12 años y empecé a hacer obras y después empecé a hacer no solamente a participar en estas obras, sino que empecé a escribir la música para los musicales. Eso, tremendo eso, porque componer no es cualquier vaina. Una cosa es cantar, una cosa es actuar, pero ya otra cosa es escribir. Y escribir sobre una historia, escribir parlamentos que tengan rima, pero que además nos lleven al momento ideal con la música, con pausas, obviamente, que son pensadas para eso, y crear toda una línea de tiempo donde sea sensato y coordinada también como obra musical. Eso fue un reto muy lindo que hice durante muchos años. Me gustó mucho y cuando estaba en los montajes, generalmente llegaban otros talentos, porque en Colombia sí pasa una cosa, que es que o bailan, o cantan, o actúan. Entonces, son muy pocas las escuelas que se dedican a reunir los tres elementos. Claro, es que eso es bastante gringo. Eso es bastante gringo. La formación en Hollywood, todos esos manes famosos que uno ve protagonizando películas, todos cantan, bailan y actúan increíble. Y manejan avioneta, o sea, es una cosa muy... Sí, sí. En realidad, son los talentos llevados a un nivel mucho mayor. Entonces, yo siempre quise tener una escuela así. No de hacerla, yo quería ser una alumna. Cuando yo llegué a Bogotá, yo quería encontrar una escuela así y no la encontré. Y cuando la encontré una, no la podía pagar. Entonces, yo decía, o trabajo o qué hago. Entonces, siempre tuve la curiosidad de crear un lugar, un espacio donde los nuevos talentos llegaran a prepararse en las tres áreas. Porque yo era de una manera de pensar, y así me lo enseñaron en la universidad, el que nació cantando es el que tiene el talento. Pero si no nació cantando, no, ese no tiene el talento. Y descalificaban así a muchos cantantes. Cuando yo he visto muchos cantantes que han ido creciendo, aunque no nacieron cantando. Claro, es de disciplina. Es de disciplina. Entonces, ese es el reto que me ha llevado a que tenga una escuela. Tengo a Botiscul hace más de seis años. Botiscul. Me encanta el nombre, está finísimo Botiscul. ¿Y cuántos alumnos tienes? En el momento, tengo 130 alumnos. Eso es cule poco de gente, ¿vale? Un montón de pelados aprendiendo. Y niños desde los cuatro años hasta los 17 años. Y la formación es eso, teatro, danza y canto. Cantar, bailar y actuar. O sea, es un mini Hollywood aquí en Bogotá. Sí, sí, sí. Y he visto cómo van creciendo también. La idea es, pues, servirles de ejemplo también. No solamente en lo artístico, sino también en lo personal. Hay algunos de ellos que ya están haciendo teatro musical también ya como en universidades. O sea, salen ya muy adelantados. Claro, es que lo que pasa es que eso a mí me parece muy importante que hayan escuelas como la tuya. Porque hay cosas que la gente no entiende. Y es que cuando uno estudia, por ejemplo, el colegio y vas a estudiar ingeniería, sistemas o medicina, ya la universidad sobreentiende que tú sabes leer, sabes escribir, que sabes matemáticas y que sabes biología. Pero si a ti te gusta el arte, si a ti te gusta, por ejemplo, cantar, bailar y vas a una escuela, obviamente no puedes llegar de cero. No se puede. Hay que tener una formación y qué chévere que hayan escuelas como la tuya que hagan esa formación. Y esto lo voy a decir además porque has dicho una cosa súper importante. El oído o las inteligencias que tenemos hacia lo artístico se van deteriorando con los años. Y los años no son ni los 30 ni los 40 años. A los 20 años los niños ya no alcanzan a agarrar y absorber todas esas habilidades. Entonces hay que empezar las de menos. Claro que sí. Es que esos son como el violín, el piano, esos instrumentos que son de niños. Así es. Son desde chiquis. O sea que también te va firme con el baile a ti. Eres la propia para bailar. Me gusta. O sea, de bailar, cantar y actuar, ¿cuál es el fuerte menos? El que es menos fuerte para ti. El baile. O sea, está jodida con TikTok. No, no, no. Hoy día sí bailo. Hoy día sí bailo y creo que me sometería a cualquier prueba en baile porque lo he tenido que hacer muy técnicamente, aprenderlo. No por falta de ritmo. No, es por pasos de jazz o cosas así. Me ha tocado estudiarlas. Hoy día pues hago parte de Mujeres a la Plancha donde todo el 80% es bailando con coreografías. Ay, mira eso. Pero ha sido porque me he dedicado y porque tomo clases aparte o porque ensayo el doble, porque he llorado mis frustraciones dentro del baile. Qué difícil. Sí, pero ya digamos que pude avanzar en esa área en especial. Pero obviamente hay cosas que yo veo TikTok de una y una vez, dos veces, tres, todo el mundo ya arranco y yo esperé cinco más, cinco más. Sí, sí, sí. Hasta que agarro. Es que el baile es complicado, a mí me cuesta muchísimo trabajo porque yo lo pienso, yo digo, eso está fácil y cuando lo voy a hacer, lumbago o no sé, o como que eso no es tan fácil como yo pensaba porque uno tiene la música en la cabeza y uno cree que le va a salir el paso, pero no es así. No, el cuerpo también tiene una memoria, es verdad. Ay, no, qué difícil. Oye, Adri, entonces, ¿cómo? Bueno, me dices que por la novela que protagonizaste fue que te metiste por este género popular o ya lo venías explorando, te había gustado, o fue el descubrir, la novela fue el descubrir. Fue un descubrimiento y eso se lo debo al señor Darío Gómez. Yo estaba hablando con él tratando de entender por qué él hacía música popular o por qué escribía estas canciones y lo que entendí es que él le buscaba sentido a la vida por medio de las canciones, eso me pareció tan bonito porque yo hasta el momento pensaba que la música popular solo era despecho, ¿no? Y no, cuando hablé con él, claro, sí había despecho, pero lo que él escribía también era buscando su sentido de la vida y desde la cotidianidad. Y eso me enganchó, me pareció muy bonito. Adri, y en esos momentos tú estás componiendo bastante popular, o sea, tú compones de todo y también compones popular o estás así entregada al género popular. Estoy totalmente en lo popular hoy día. Me gusta hacer otras cosas, pero digamos que son para proyectos de mi escuela y obviamente porque tengo la experiencia para hacerlo. Alguna vez, en muchos años hice música para televisión, entonces como que eso ya es como una habilidad adquirida, nunca está uno sobrado, ¿no? Siempre toca investigar, escuchar, pero ahorita estoy dedicada solo a la música popular y también desde la búsqueda de lo cotidiano, de cómo decir las cosas como realmente sencillas, cómo comunicarme con la gente, cómo crear identificación con las mujeres, por ejemplo, lo que es lo que de primera mano tengo, ser mujer. Entonces, me gusta un poco la psicología. Entonces, yo a veces escribo canciones pensando como psicóloga. ¡Qué chistoso! Sí, desde ahí abordo un poco las canciones, ponerme los zapatos de otras mujeres, porque a veces todo el mundo me dice, ¿y todo eso te pasa a ti? Yo, no, pues no me pasa nada de eso realmente. Una amiga me contó, una prima me contó, pero también he vivido cosas, pues no han sido tantas, pero de ahí un poco comprende un poco el corazón de las mujeres. Bueno, me parece increíble todo lo que haces, Adri. Yo te admiro un montón, ese poder de composición es increíble. Entonces, ahorita vamos a ir a un corte, ya vamos a regresar con Adri y vamos a mamar gallo un rato. Vamos a coger la guitarra, vamos a coger unas palabras, vamos a ponernos a componer. No popular, vamos a coger otro ritmo, otra cosa, vamos a ver qué sale, vamos a embarrarla, vamos a ver qué sucede. No se muevan, ya regresamos. De pronto descomponemos.